Queda mejor ahorita de que esta bicha, yo no se lo puedo hacer Ya estamos con la chacupa conmigo y que le voy a dar cobija a ustedes Que enfermos Que dijo? Que si sale para allá no nos va a dar cobija a nosotros Aaaaah Que esta bicha por rato es buena onda Yo me metí la mano a la bolsa y pensé que el celular me había vibrado y gran p*** Que mejor ya esta mujer De una mera costilla me lo dijo Mejor ya quedó de los c*** Y decía que no, dice que no era de ahí, que va a la quita con el crón, tráselo de ella Y llegan tu p*** No me hagas pasar la mano así Un cara ha cruzado de pato se ha sentido el t*** Pues la t*** Ay no Esta México Mira cuando yo me tiro un p*** me lo tiro con vos No me sale mudo, me lo tiro con vos Si esta mujer se tiro un p*** ahorita le digo que este blado se ha inflamado Va a agregar y decir que si Se tira un p*** que dilate casi 5 minutos Si, caramba también la t*** Quien sabe eres Yo estoy pues Si con ellos se sufre ya No mi peintoso cuelen Perfume dije que toma Come rosa Come rosa le dije El que quiera aquí no me Es que la Es que la Es que es la Es que la Es que la Es que la Tiene 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 Perfume Con olor Con olor Ya esta la pila Vaya vamos a ver Julito Le toca la hora de violada hijo no porque tu gran carota sale enfrente de julio vaya hoy sí ya no sale tu gran carota hoy sí más chivo como el negro por el culo dorando tal más No, pero el café no han hecho con cremora Todo el viaje Nadie ha tomado café con cremora No No, no no, no, mañana es la mañana Camarón, lo que pasa es que la mexicana no se pone la fila Pues la mexicana, en otras palabras chulera que esta bicha Perdí mi guante No es mucho que yo tengo de historia Como que no va a tener nada y tiene 20 años ya de historia porque no sabemos cómo vivía cuando vivía en guatajiagua como llamaba como vivía y cómo era su casa cómo era su vida como con su con su familia cabal de usted mayor que todos los hermanos usted tocó ser mamá papá por rato cuando su papá y a trabajar cuando su mamá cuando su mamá a veces se iba a la casa y no aparecía por un tiempo quien cuidaba a sus hijos y todo eso digo a los niños de qué edad empezó a hacer a ser responsable de los hermanitos y nosotros vivíamos allá comparada con el conocieron sus victorias aquella de lámina donde vivía ahí en la primera casa antes que la construyeron la otra era mejor más pequeña más grande era peor todavía porque ahí era una hacienda 400 manzanas y montaña todo y todo esto allí no hay casa al mistaño era este desgraciado al mistaño era y ahora 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 la tunca como que como que el libro tenía que ser ahí donde estábamos nosotros entonces prácticamente mi padre siempre siempre o sea siempre tuvo su sueldo mensual y quincenales por así por comer casi que nunca hubo así que o sea que había mejor antes ahí que cuando se fueron para la delicia la delicia acá allá allá y quizás iba porque o sea allá o sea tiendas no hay cerca que usted va a decir ah voy a comprar esto esto lo otro sino que iban una vez a los 15 días o la semana al mercado y ajá prácticamente solo se compraban cosas como por decirlo así cosas esenciales sino que lo que era bueno prácticamente yo lo que consumía bastante allí eran solo cosas que se daban allí en el mismo puesto o sea que se sembraban pues por ejemplo hacía hortaliza eso es lo que mantiene para allí prácticamente tales de maíz y solo prácticamente yo solo con sopas me crié solo así comía solo sopas bien de de chipilín de mora por eso es que yo para la verdura yo no no le daba la cara para comer verduras ninguno porque siempre o sea que usted era una vida orgánica ajá y si siempre allá de donde a las 500 cuando iba a la escuela siempre a 10 dólares de churro me comía yo solo me gustaba más churro porque no 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 comía todo el tiempo y no que aprovechabas el viaje pero si pero el pistón yo se lo quitaba a él no es que me lo daba a su papá le hice varias jugadas así como o sea el terreno era súper grande y las personas a él le tenían que dar el dinero para arrendaba porque me tiran ganado ahí ah ya él era encargado ajá entonces el dinero se lo daban a él entonces las personas vivían súper lejos y por no ir hasta la casa a dejar el dinero yo agarraba una parte a que vos eras como la maruca para no naná mío no naná mío y así va y entonces por eso es que yo también soy prácticamente así que prácticamente no soy despierto como poderlo decir porque yo sí siento que no soy tan despierto como como son los demás que se crían a mí a tu manera porque porque o sea los bichitos de ahora en día que yo conozco allá no hombre son más despiertos que saber qué y allá donde yo me creé como solo era yo prácticamente me creía así como por decirlo así que no me desarrollé como en platicar con un medio loco no llegó mucho la tecnología la diversión de esto era solo andar en el monte buscando tal vez las culebras o cusucos esa era la diversión porque eso no conocían que era ver bastante gente o cosas así solo andar corriendo en las cuestas andar siguiendo cangrejos o cosas así no está chivo nadie así hasta los guayones van a conocer cuando julio salió y yo canto mía las emociones ¿no? se puede ir a acampar ahí pues se puede ir a acampar ahí caliente ah caliente ay Dios no por el lado no pues si pero bien que es una montaña también pues si es montaña ya está el más elevadito que allí donde en la libertad es que prácticamente son como así ya entiendes ya entendi si o sea está alto pero no tan alto como para estar es como como por ejemplo como por ejemplo en la montaña este lado montaña este lado y este es de la de la carretera yendo para el salvador para abajo si no se fue la perda entre entre la carretera de Sonsonate y la carretera de la litoral ahí en medio es que no se conoce la perla vaya ahí la perla para adentro pero pero el clima no es tan así tan caliente como este es un clima es menos caliente que la delicia por eso es menos caliente que la delicia no es más es helado bien fresco por eso como allá cualquier día que yo me cae a calle allá si hay adrenalina de andar buscando venado porque ahí si hay hay ahí si abundan las cosas todavía hay hay que ir armando por la culebra yo quisiera ir a la poza una masa para tragarte yo creo que te llevo también en la poza o por donde dejaste el gato que llevaron por la poza ah entonces suelito dele suelito entonces fue que así fue que no 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 está dormido y allí y allí que ya me paso al caso eso de mis hermanos fue que un tiempo que cuando el último hermano que tengo fue que mi ma se puso bien mal y entonces se tuvo que ir dos meses antes del nacimiento se tuvo que ir a a quedar a una parte más cerca donde estuviera el hospital para dar la luz entonces en eso el único que quedó a cargo de todo prácticamente solo fui yo como era el mayor entonces me tocaba darle de comer o sea tu papá trabajaba y usted cuidaba los niños yo cuidaba lo que era todo desde la casa entonces yo prácticamente hacía todo lo que hacer desde la casa yo les hacía el desayuno el almuerzo la cena yo cocía el maíz yo lo molía yo lo torteaba yo la hacía todo lo que hacer de una casa a qué edad a eso quizás por ejemplo el último bueno como ocho años tiene casi como unos unos quince años o casi menos tiene unos doce y entonces yo hacía todo eso pasó por prácticamente por dos meses que me tocó hacer eso todo el tiempo de ahí ya cuando más sentí yo más así la presión fue que mi padre ya no pudo estar ahí tampoco en la casa sino que él también se fue cuando ya iba a dar a luz él fue cabalito en un gran temporal que se vino entonces mi padre llegaba solo a la noche como tipo doce de la noche y salía a las seis de la mañana otra vez traía la ropa mojada me tocaba lavarla cuando me tocara secar de ahí cuando traía solo dejaba la ropa y yo la lavaba y él solo se dio y así y pues fue bastante complicado y pues a veces yo les juro que no hayaba que hacer más que los bichos se enfermaban también entonces yo me lo buscaba y por otro les hacía de todo y aún así me iban a agradecer con este grande desgraciado a qué edad te violaron todo aparte ya le va a decir que rato regresemos ahorita por los 15 años fue como los 10 9 9 y que dice ahora que no dicen por qué no decir esto va si pasó qué cosa va y nate que viene la policía mire que ella me violó la llevaban presa y cómo estaba abuelito era bonita era bonita es bastante crecido es porque miran tus hermanitos están todavía no es que también nada que ver acá y la vida que tenían por allá aquí como que los bichos tienen más cuillo para decirte ya tienen una gran libertad que ya ni se se van a informar los bichos no cuando yo iba para mí sí me gusta vivir allá por el clima y por como uno se sentía más libre más libre y todo a pesar que uno no tenía la libertad de salir a vagar a lo que uno se sentía tan a gusto pero no había ni energía eléctrica nada nada estos tenían energía porque tenían una como un panel solar y un subtelito de blanco y negro pero ellos eran felices contentos y todos chorreados estos bichos ahí contentos charqueándose y hasta lloraba cuando se iba a venir va a creer lloradas las que daba en el puerto ay que te vayas Freddy vuelve Freddy que julio lloraba usted el labuto pregúntale porque iba solo pudiera ver una bicha que vivía a lo que era allá a salir donde había más casa pero no fue la que la vio no usted conoció la violadora de julio usted conoció la violadora si la conoce que la cuenta el seco mucha que no la quiere contar la cuenta